La rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, ha aprovechado su estancia en la ciudad para llevar a cabo la firma de dos convenios de colaboración, el primero de ellos con la Cámara de Comercio de Ceuta, abriendo así una etapa nueva en la colaboración público-privada de cuatro años prorrogables. El marco del convenio se centra en tres aspectos fundamentales, comenzando por la colaboración en la docencia, que abre paso a la creación de un máster propio en biomecánica clínica que se impartirá en el campo Ceutí. Además, contará con la colaboración de universidades españolas, europeas e incluso norteamericanas y posiblemente comience a rodar en septiembre del próximo año. Por otra parte, esta colaboración viene a posibilitar la creación en la ciudad de la Incubadora de Inteligencia Artificial, dedicada a la economía azul y el turismo. Una colaboración destacable, teniendo en cuenta que la UGR está preparando la candidatura para ser sede de la Agencia Nacional Reguladora, lo que beneficiaría a la ciudad. Tenemos el grado de Ingeniería Informática, por tanto, los egresados ya están teniendo una inserción profesional muy alta, pero mejoraría también sustancialmente y mejoraría el desarrollo tecnológico de las pequeñas y medianas empresas de Ceuta. Por último, el convenio persigue atraer y retener el talento a través de empresas tecnológicas. Empresas de data center, estamos hablando de empresas de tecnología que necesitan talento, talento que se desarrolla aquí, que se quede aquí, para que podamos crecer todos y para que la estructura empresarial de Ceuta mejore también. El segundo de los convenios se ha suscrito entre la Universidad de Granada y la Asociación Española contra el Cáncer en Ceuta para emprender acciones formativas conjuntas y hacer del campus universitario un lugar libre de humos. Gracias a esta firma porque hace posible que los estudiantes también se conciencien de lo que es la problemática de la enfermedad del cáncer actualmente y también esto potencia lo que es el voluntariado y también potencia lo que es la concienciación.